hola hola cómo está bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fruto racón 28 y hoy hoy con lata aquí hombre de veras con lata pero bueno pero bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos hoy ni siquiera empecé bien debería de ser ésta pero bienvenidos bienvenidos antes que nada un solito chiquichicas gracias muchas gracias por el apoyo ahí la llevamos ya ya conseguimos el afiliado en touch con el tío twitch estoy checando el micrófono que hoy estuvo raro y hoy anduvo raro y todo no fue 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 horrible alessandro que pasa si muy tarde muy tarde una hora y media casi tarde pero ahorita les explico a ver a ver primero ajustes volante y estoy estoy que me lleva el tren bueno no tanto así pero cargar partida porque ya vamos tarde y no sé si nos vamos a quedar mucho pero bueno gracias por el apoyo gracias gracias y pues bueno que les puedo contar porque porque empezamos tardísimo ya está ya ya está rescate afluente norte explora la zona 1 cuál es la zona 1 que era que hoy es el examen dios mío qué qué caro la suscripción no le he puesto nada y no no he configurado nada no he configurado nada al rato lo tengo que configurar no sé ni qué ni qué valores tiene la verdad esa parte del parte del parte del parte del no 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 he configurado nada 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 apenas hoy a ver es hasta acá dónde está él el cuarto ahí está ok hay que bajarlo creo que supuestamente trae combustible entonces vamos a aventarnos una así todo esto todo esto y luego para acá para no dar la vuelta hasta allá no si nos vamos para acá no perdón aquí está el puente este que está feo pero igual creo que podemos creo que podemos pasarlo lo vamos a pasar por aquí a ver qué tal está ni me acuerdo del recorrido así es que no no me juzguen no nos vamos con el cuarto va a hacer su examen son casi tres dólares y ya vi el traidor del gta ya y ahorita no 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 saben a suscribir porque no he configurado nada y así es que ahorita no hay nada no hay no hay emojis no digo no hay no hay moots no hay emblemas de fidelidad no hay nada no hay nada y ahorita ahorita lo platico a ver entonces ahora sí cinco días sin incidentes arrancamos el motor y racoon está en marcha vámonos pues para dónde es hay que bajarlo de aquí verdad cierto por dónde lo subimos por acá por dónde bajamos al otro por allá podrá pasar que está muy altillo o lo pasamos por otro lado podrá bajar por allá pues en sí creo que sí puede bajar por acá voy a dejar por acá por allá va a faltar un logo que sí se hoy les deseo que no volque ando feliz a gracias 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 nombre y luego estuve batallando horrible con el micrófono porque estaba metiendo ruido raro está metiendo mucho ruido y y no sé o sea así se puso nomás de repente entonces también otra batalladera y luego con lo del afiliado bueno no no pasó mucho verdad pero ay dios mío a ver lo voy a subir pues pudiera bajarlo por acá a ver si cabe todo falla hoy no es que hoy no todo falló bueno casi todo falló dale ándale ahí está ahí está listo ya lo bajamos y ni la que modé gracias por el sashimi a un peso la suscripción no 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 ya lo estuve pensando y también acerca de eso entonces les comento hoy me decido a sigo aprovechando el box hoy me decido a ya ponerlo porque ya tengo bastantes cosillas todavía me falta seguir avanzando más pero me puse a estudiar aquí y allá viendo tutoriales aquí viendo tutoriales allá y pues todos de hace un año de hace dos años y cuando me meto ay dios mío o sea por llenar los datos y todo y luego que también me estaba mandando errores raros y pues digo bueno pues pues así pasa entonces pues ahí vamos y pues ya ya anduve ay dios mío y pues ya modifique llené el formulario y pues es la página me mandaba errores me mandaba errorcillos que no podía que esto que lo demás que ocurrió esto y ocurrió el otro y ay dios mío entonces empecé a desesperarme un poquillo pero y eso porque dije bueno voy a aprovechar que van a venir por el morrillo tarde porque si lo saben lunes miércoles y viernes viene el morrillo y el morrillo pues vienen por él después antes del directo o después del directo entonces hoy salió salieron tarde para venir por él y pues aproveché dije vamos a configurarlo y me puse a configurarlo y todo y ya cuando lo tenía todo listo órale a ver qué puedo que puedo subir me bloquearon algunas cosillas algunos este emotes porque hoy en la mañana estuve trabajando en las insignias de fidelidad y ya me estuve viendo y dije ah pues es que se puede hacer esto se puede hacer lo otro y órale pues pero estaba con el morrillo entonces pues no es no es de que esté solo y esté haciendo las cosas ahí más mandándome yo solo entonces porque trae también problemas con su con sus piernas entonces pues estuve ahí viendo algunos ejercicios que pudiera hacer o a ver porque pudiera ser que trae esos problemas no soy ortopédico ortopédico pero pues bueno siempre he tenido ese problema pero hoy se agravó porque le duele las rodillas no sé etc etc y y pues me fue difícil configurarlo lo activé todo órale se activó todo me falta todavía cosas de la configuración del pago porque pues no me sé mis cuentas bancarias ni nada de esas cosas entonces lo dejé que decir que se retuviera esa de google auténtica automáticamente que hacer de rodillas ahora no y pues bueno entonces en eso me la pasé me la pasé viendo a ver qué se puede hacer qué se puede hacer aquí y allá y también viendo tutoriales aquí y allá y que los puntos y las recompensas entonces y luego cuando digo bueno ya lo ponemos así a ver si no se suscribe nadie y pues ya después lo configuro y fue cuando me conecté bueno cuando lo puse se desconectó de todos lados empecé a programar otra vez el 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 se me desconectó se me desconectó pero esto se ve medio frágilón entonces tuve que conectarlo otra vez no pasa pasa si pasa tuve que conectarlo otra vez y luego empezó a fallar el micrófono y ay dios mío dios mío entonces si me desesperé qué serán ah son son puntos según mi investigación son puntos para y tampoco he programado esas recompensas que es lo que se puede hacer en el canal y con los puntos que se generan no le sea el twitch son recompensas que son puntos que se generan por ejemplo creo que están preestablecidos por por ver cinco minutos el 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 directo este y cosas así entonces a ver por dónde era bueno dale carlos qué pasa buenas noches buenas noches bienvenido bienvenidos a todos sí que poco sí que poco sí que entonces son puntos por por generar y esas recompensas tampoco las programé porque me puse a ver me puse a estudiar me puse a estudiar qué se puede hacer con esto qué es esto qué es lo otro ay con estos arbolitos y dije ay dios mío tengo que ponerme a a configurar mucho pero qué pasa maluma ya le podemos depositar para que para que va de impuestos para que facture para que no declare ya veo ya veo llegó el bot no no gastes ahorita porque no tengo nada configurado no sé que tenga cosas de por default hombre cámara no sé que tenga por default entonces no sé qué hace y esos puntos se van generando mientras más tiempo permanezcas en el en el en el stream y no sé qué más o sea un video tutorial me llevaba otro video tutorial y así me la pasé dije ay dios mío tengo que hacer un montón de cosas entonces lo que va a hacer al ratillo voy a poner a eso ya que ahorita ya no tengo tanto tanto trabajo en la escuela que ya estoy tranquilo ya libre casi todo no más falta subir calificaciones me voy a poner a hacer eso entonces ya para que al siguiente yo creo que mañana ya está activado ya está activado bastante ya subí los emotes así 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 se generan entonces no sé no sé como soy nuevo aquí si hay alguien que sepa se aceptan los consejos y todo ok ahí vamos ahí vamos ni siquiera me traje el mapache se puse todo ahí órale ya transmite y el micrófono todo el rato dije maldito micrófono dije aunque no se esté dañando y que sea cosa de que se conectó mal o que agarró mal el controlador reinicie la máquina no 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 la reinicie quise reiniciarla y le apreté a apagar la pague me tuve que levantar tuve que ir a prenderla más desesperación calma 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 y condenada piedra ahí está ahí está ya la pasamos ya la pasamos dale 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 daniel que pasa bien 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 andamos bien andamos bien andamos tranquilos bueno andamos destilando estrés muy estresante el inicio de este directo sí, pero todavía no, o sea, todavía no, déjame configuró, ahorita agarren ese apoyo que me quieren dar y guarden un ratito para mañana, están los dos bots, guarden un ratito para mañana, que déjenme configurarlo todo, dije es que no, tampoco los puedo dejar así nada más sin avisar que no, que no voy a echar directo ni nada, entonces dije no, vamos a echar un directo, nos aventamos la misión sigue el contrato y órale, pero no configure nada, todo está por estándar, todo ok, llegamos este es el examen del huarto a ver si forma parte de la palomilla, ahí está, va a ser completada ok ahí, seguido oh, ahí está mi beca, a la beca, no, 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 eso es aprovechenlo para ustedes, hombre un poquitillo sí, pero no toda mírenlos, mírenlos, compórtense en uno de los videos, aprendiendo acá, estudiando, ¿verdad? de, del hábitat de Twitch, de Twitch, dicen establece reglas para la comunidad, para que no tengas que banear a tanta gente compórtense, por favor jajaja 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 ay dios ok, esto se va a poner feo bueno, son grandes, se aguantan ok a ver creo que por allá se podía o por aquí sí, por ahí vamos jajaja 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 jajajaja jajaja entonces como ven, así pasó así pasó dale dale he cambiado GTA 6 me cambió ya pues es que ya saben soy poseedor de la verdad absoluta ok, ahí está vamos a la otra donde es? ahí es si pasa? si, si pasa ahí está, ahí está ahí está y luego a ver dejenlo detengo mientras planeo hoy no volca siguen los buenos deseos digo una verdad que nadie que nadie admite ilumina esas salen así salen este bueno hay que darle la vuelta a esto salen en plenas discusiones no salen así porque si hoy no volco hasta ahorita me está funcionando bien el el cuarto si sale si cabe bueno ya se atascó a ver de ahí y de ahí tranquilo calma 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 ahí está ay dios y suéltalo ahí está todo feo pero bueno qué tal su inicio de semana bien bastante bien hoy hoy terminé con algunos algunos pendientes escolares o sea alguien que me debía por cuestiones de salud y ya ya tiro ya terminé totalmente entonces si ando ando también ya un poquillo un poquillo más más relajado en cuanto a trabajo porque ya no ya no ya no debo nada más que subir calificaciones entonces el inicio estuvo bien ya está tranquilón ahí andan pidiendo que firmemos unas unas cosas para para salir otro día en lugar de tal día y regresar otro día tal día en vacaciones el guardo es una maravilla el mejor de lo mejor ese el Sandro anda raro hoy ya soy libre de todo pecado nomás me falta una reunión una junta de academia para discutir resultados de listo la fase 6 vamos a la zona 6 creo que puedo creo que puedo pasar por allá por aquí si está bien pues dale 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 dios mío ahí está listo excelente quitamos esto detenemos el motor y leemos y leemos rescate al fuente norte no habrás encontrado a nadie pero eso es bueno a ver si por una vez terminamos la temporada sin incidentes es lo que digo yo 190 de experiencia y 3200 de dinerillo ahí está entonces a ver gracias 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 carlos gracias no tira más las vidas algo bueno tenía que pasar excelente música épica de fondo es lo que desea verdad profe que música épica de fondo que pasa el chapo el chapo buenas buenas bienvenido a ver daniel por más misiones en que papá en que mapa andas jugando estamos en la península de cola estamos en imandra no en la lagokov perdón lagokov y a ver ya cumplimos eso ya cumplió bien el el guard el guard el guard cuarto tenemos todo regado ahorita vamos a ver que vamos a aventarnos vamos por más jule recuerdo de guerra en ese maldito papá todos hablan mal de este pero hay como como quieren amor a ver entonces este ya tenemos gobierno de kolsky kolsky y a ver este reserva estratégica son troncos energía para las masas son troncos sedes de gloria militar visita el búnker visita visita este no lo vamos a ventar un que des abandonados visitados ok este y de hecho podemos aventarnos porque está acá estos de aquí nos van a dar 5.800 de dinerillo y 340 de experiencia a ver daniel hay amor a ver el chepo ahorita ando en amor y mendigo para estudiar a sus jugadores si es es una manera extraña de demostrar este o de querer promocionar no lo sé no lo sé no lo sé hay hay cosas que a veces parece uno que dice es que me atiro por ahí paso pero no el desarrollador voy a poner un árbol aquí voy a poner una piedra aquí bueno dice seres de gloria militar a lo mejor no te has dado cuenta al llegar pero hace casi un siglo este lugar era hervidero de preparativos defensivos estamos preparando una expedición importante te apetece empaparte de espíritu de equipo simón yo me apunto ahí está entonces primero vamos a ir acá vamos a tratar de salir por aquí vamos a tratar de salir por aquí para acá y luego subir ir por el camino y que sigue haciendo el huarto hacemos ese y luego hacemos el otro entonces hay que cruzarlo no sé si llegue a poder cruzar a por allá a ver pero se muere súper fácil así no le toca en semana en imandra te das cuenta que el infierno si existe y no es caliente es frío el invierno helado las texturas que fallan lo peor es que los árboles no son lo peor lo peor son los árboles a medio corta deje las piedras los troncos atravesados en camino sea a los postes a medio camino sea no hay no hay camino que sea seguro ya no tengo tiempo mal plan mal plan bueno normal plan mal mala situación es un juegazo con todos sus box y todo lo veo que es y lo desesperante que es y lo más agradecido más cerquita más cerquita y me voy por acá y con los árboles y allá ya ya y allá los árboles y allá en el primer grano ya, tranquilo, tranquilo, con calma ok, para arriba tengo que acomodar la cámara al cuarto listo, listo llegando, llegando ok vamos acortando por acá uy y listo el primero ok detengo y mapeo entonces el que sigue es el de acá pues va a estar a ver, voy a intentar bajar por aquí e irme todo esto derecho más o menos como por ahí y luego voy a cruzar por acá aquí y luego así pues sí, más o menos, luego para acá y luego aquí, no sé cómo esté ahí la subida pero bueno gracias, 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 chepo, gracias por el follow, miren, esos, 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 esos son los que me dieron por el afiliado, que no he configurado nada, gracias, 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 y sigue, si lo sigue aventando así al montón, no sé por qué, anda raro, sí, anda raro, sí, anda raro el alessandro, sigo pensando que ese internacional es mucho mejor que el tatarin ayúdame, me salió un anuncio, ah, sí, salió anuncio, uy, vamos bien, ya somos potentados, ya somos toda una cadena televisiva aquí calma, calma, calma calma listo, ahí vamos, ahí vamos la pobreza si es peor ser pobre o ser jajaja jajaja dependiendo, hay cosas muy malas que pasan a veces y que dice uno pero no me quiero poner aquí emotivo ni justiciero social ni nada, hoy quiero pasarla así a gusto, tranquilo, sin polémicas dale, 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 dale vientos, vientos jajaja gracias, chepo jajaja gracias, gracias gracias, gracias jajajaja tengo que también cambiar esos emblemillas, ya los diseñé diseñé bastantes, bueno diseñé lo que es el bronce bueno, el normal el bronce, el plata, el dorado y el dorado modo dios, así bien épico a ver que les parece ya para mañana ya está bien, ya nos amaneció ¿por qué? ¿por qué pensan eso de nacer en la TAM? a ver ¿te vas a aventar ahí? no ¿qué no les gusta su región? a mí me gusta he conocido varios alumnos que me han dicho que me han dicho que que no, que ya esperan irse en cualquier momento digo, sí, si hay oportunidades y todo eso, pero no sé, o sea, como que ven ven aquí a México muy mal sí, está medio mal pero está bien o sea, dentro de lo que cabe es un buen país tiene buena gente la mayoría no toda oigo, como en todos lados ¿no? oigo mal en cien y domas porque quiere yo no soy millonario soy irresponsable posiblemente es lo que decía ay, no me acuerdo quién decía que uno no tiene creo que Bill Gates uno no tiene la culpa de de nacer así de nacer pobres de morir pobre sí pero hablando de eso hay circunstancias en las que sí en las que no ya depende de cada quien ahí está a ver detenemos mapeamos ¿dónde está el tercero? hasta acá ok entonces ¿por dónde lo pasé aquí? creo que por aquí lo voy a bajar así a ver si no nos matamos y ¿por dónde lo subí? ¿de? pues me lo llevo por acá lo paso así y luego rodeo hasta acá veo estas estructuras a ver si a ver si puedo pasar por aquí si puedo pasar me entro en modo racún porque creo que puedo pasar por aquí pero y luego ya por acá me subo aquí y luego ya aquí me quedo sin comer ay tampoco ah gente me hago político y les dono dinero a ver iba iba a repostar repostar ajá lleno hasta ahorita sale bien en el cuarto con su cisterna para este tipo de trabajos está muy bueno no sé por qué dicen que es lo más malo de todo en muchos aspectos va a estar a un peso mejor este no va a estar a un peso es que es que es que ustedes me obligan a ponerme así bueno junten los puntos todavía no tengo las recompensas tampoco puestas juntenlos mañana mañana ya están mañana me voy a jugar del trabajo y me voy a poner a trabajar en esto ahí está que si está un peso todavía ni sé porque digo no sé si realmente merecen mis emotes eso mis insignias eso no lo sé esto no para mí recuerden entonces no sé cuánto cuánto poner qué recompensas ay mamá dios mío me asustó tranquilo tranquilo calma condenado camino si era por aquí vamos bien vamos bien ahí está está listo listo bajamos perdón gracias gracias por ser tan sincero otro vamos 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 ay dios hace falta ya tenía vamos a buscar otra tomita por algún otro lado necesito acá también una tomita ay dios sube 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 bien hijo eso listo 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 vientos ya y eres profesor o por qué te dicen así alumnos infiltrados si soy docente docente de una de una es mi trabajo normal bueno mi trabajo oficial por eso daba malas vibras en una en una escuela de bachillerato técnico miren ahí el OBS y sus sus fallas hombre órale si se sorprende la gente ¿por qué? a ver si lo bajo así se compone el OBS anda anda raro como siempre jajaja a ver aquí debería de ser ya la posibilidad de subir o no no creo que no no ya le di la vuelta jaja yo pensé que me iba a aventar ahí bueno dale no se dice jaja jaja una foto aquí en el búnker pagamos las luces ay dios mío ahí está ahí está listo listo ándale ándale ahí aquí mero a ver modo foto a ver así miren hambre hasta esto es foto de trailer de promo ay no así así sacar foto excelente jaja no me intento averiguar quién es quién pero oh que la cuestión ay ay pero recuerden recuerdo de guayabitos cuando bien flete en el camión que manejo puras fotos para las historias de facebook órale o sea manejas un camión en en verdad especialidades en en soporte y mantenimiento equipo de cómputo y diseño gráfico digital en esas dos especialidades doy doy clase imparto clase y creo no es por presumir pero creo que soy de los más desgraciados profesores ahí ahí va excelente listo a ver detener leemos dice búnkeres abandonados visitados sedes de gloria militar es difícil saber en qué medida contribuyeron estos fortan fortificaciones estas fortificaciones al curso de bueno me dejo de detalles aburridos espero que hayas disfrutado de la breve vista simón 5800 de dinerillo y 380 de experiencia que no nos sirve para nada ahí está a ver cumplido completado a ver a ver gracias 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 carlos gracias según un código ahora le este año se me se me brindó la oportunidad en mi chamba y la aproveché excelente excelente yo también ando en busca de un camión pero eso ya más para manera personal y de vez en cuando hay inventarme una chambilla otro anuncio ayuda y de excelente otro trabajo gracias 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 daniel es desgraciado ok soy un desgraciado es que así así me dicen así así he identificado que me conocen y la gente habla de mí y todo es que es verdad si después de después del arduo trabajo la musiquita ahora leía bueno esto ya está entonces a ver lugares de gloria militar visita la batería de esto es en imandra ok y luego ya no está nada bloqueado reserva estratégica troncos energía troncos pb de aislamiento contenedor del campamento contenedor ok entregan el campamento norte el contenedor del campamento este y el contenedor del campamento sur camión todoterreno recomendado y están acá ok ese es uno y por eso dan 6100 y el tronco de la discordia troncos entonces yo diría lugares de gloria militar para terminar con eso terminar todo lo que es así de estar visitando 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 hay que eso a mira gracias por el regalo gracias gracias esto esto es emocionante la verdad el diablo orale es un pan de dios no tampoco ahora alessandro gracias gracias por esa interacción que están teniendo esto no para mí es extraño de hecho a ver vamos a imandra ok son estos de aquí y pues yo creo que el el cuarto ya hizo su trabajo son 1234 y de hecho aquí tenemos el el michi y el forest y acá está la f y por acá donde está hasta acá está la lavadora entonces este va a ser un trabajo conjunto por ejemplo aquí y acá vamos a utilizar la f para subirlo por aquí pero de buena manera un hombre con chamba ahí está tenemos combustibles si hay combustible tenemos en la montura sí y en la plataforma sí simón tenemos con qué a ver entonces vamos a subir vamos a subir primero pues lo subimos por aquí agarramos derecho agarramos por acá y tratamos de subirlo por aquí si subirá y acá yo creo que está más fácil por acá pero bueno vámonos me botaron a la órale vámonos 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 yo tuve varias primeras chambas bueno no nomás una ya las demás fueron consecuentes no no nada no no eso vale eso vale eso vale eso vale De hecho, creo que puedo activar El modo Raccoon Si Si Modo Raccoon Activa Activa Ay Dios, me llevo el cable A ver Mi primera chamba Mi primera chamba fue ser carpintero Aprendiz de carpintero Ayudante de carpintero Porque de aprendiz como que no aprendí Así Que me estuvieran dando clases Tuve que aprender por mi mismo Pero fui a Aprendiz de asistente De carpintero, chalán de carpintero De ahí saqué Mis dotes carpinterísticos Con lo que construyo todas estas cosas Miren, 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 miren Ay, caray A ver. Modo foto. Que salga todo. El faro. Ay, ay, ay. Ay, más o menos. Listo. No puedo soportar los anuncios. Caray. A ver, que se me pasaron algunos. No. Nada de voltear. Hoy no me volteo. La poderosa F. Sí, está muy buena la vista. Un clavado como el tusnito. No, aquí no se puede. Hay que hacer una revolcada así horrible. No me dejen. Intento subir. No. No. No, no, no. Creo que salía mejor irme por allá, pero bueno. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo voy a bajar? Si cabe. Uy, mal plan. Mal plan, mal plan. Ahí está. Changos. Pues creo que puedo. No más me vine a hacer. Voy a bajarla. Oww. Au. Aquí. A ver si sube. Dios santo. A ver, con vuelo. No. Ay, changos. Demonios. Está muy larga. Ah. Ah. Mexa. Mex. Perdón. Max. Crack. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Perdón por no haber leído antes de. Como la partida normal y no pagar hasta por sacar el camión del taller. Ah, le quita, le quita. Por eso me gusta más el difícil. Eh. Ah, hoy empecé tarde. Sí, hoy empecé tarde por, por qué, porque estuve configurando lo del afiliado y eso. Y estuvo mi morrillo aquí. Ay, chihuahua. No hay donde agarrarse aquí. No. Chihuahua. Creo que me hubiera ido por el otro lado. Tal vez otro, otro sí bajaría. O aventármelo por allá arriba. Y aventarme. No sé. A ver. Dejen. Dejen saco el dron. Es que pudiera traerlo por aquí. Así. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y luego aventarlo aquí. Pues lo intento. Esa es la alzana, ¿cierto? Cierto, se me olvidan las multicuentas. A ver. Vale, no es. Quítate, árbol. Con el nuevo motor responde mejor. Mucho mejor. Es que está, hijo, eso. Que me ocurre. Siento que esto va a estar feo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Más? ¿Más? No, esto ya se quedó aquí. ¡Demonios! 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 Y ya me quedé ahí. Es una prueba de eso de los puntos. ¡Ah! ¡Mira! Es para resaltar, ¿no? hola esto es una prueba ahí está chagos lo malo que no agarra esto tiene muchas cosas que no entiendo no, en serio ya a ver, despacio no, a ver, si reposto, a ver, repostar de la carga pequeña ahí está y de la montura ahí está no, ya no, esto ya no sale detener analizando que camiones hay aquí que quedamos que estaba, estaba la F aquí y es que está la lavadora hasta acá y están estos aquí pues va a tener que ser la lavadora y borrar eso y ese va a ser al final llevármelo por aquí así todo esto y luego por aquí así con la lavadora pues bueno, vámonos hasta ahí llegó la poderosa F ¿por dónde? ¿por dónde iba? ah, sí el camino ¿dónde está el camino? ahí está si nos vamos por adentro sí, guau, hombre nos quedó mal bueno, yo la verdad yo quedé mal porque probando probando 1, 2, 3 se destaca se destaca a ver prendemos esto de aquí cuidado con el poste que siempre no importa por dónde pases te poncho una llanta a ver ¿cuánto llevamos? ah, vamos bien vamos bien, vamos bien ¿qué hora son? ya es tardecilla y son 5 híjole son 5 puntos llegamos a 1 vemos a ver qué tal está y luego bueno, no sé si dejarle por ahí o no para seguir configurando ya para empezar a subir las cosas porque cuando lo me metí a la recompensa de los de los de los subs me salieron me salieron muchas cosillas y nada más tengo unos pocos he vuelto qué bien vamos bien vamos bien tengo unos como pocas casillas para subir entonces hay que escoger bien porque si tengo bastantes tengo unos animados así estándares tengo otros ya bueno todo va a ser despersonalizado pero a ver qué tal les parece digo pero si quiero ponerme a hacer eso ahorita que tengo el tiempo eso es lo que me queda de suspensión o es lo que tengo dañado de suspensión ya no sé ok aquí para la izquierda ahí está hasta ahorita que me metí al canal me salió que hiciera un comercial un trailer cierto dijo que nos iba a compartir unos reels hasta uno falta uno de los que tengo de los que tengo hasta ahorita falta uno y ese es lo suyo creo que hoy o mañana y ya de otros no tengo más hasta ni siquiera tuve chance de correr en el aceto corsa para las competiciones del fin de semana no tuve el tiempo que que es peli que ahí y el res hoy hoy voy a checar mañana mañana espero que venga Ania hoy hoy me dijo a ver si si venía y esperemos que sí para ser más constantes y hoy checo hoy checo a ver cómo va la votación recuerden ir a la comunidad en youtube ver los juegos de terror que tenemos ahí y eso lo empezamos mañana el que esté mi teclado anda fallando creo recomienda un teclado mecánico no sé nunca he probado un mecánico el mío es de de membrana de membranas así que son medio individuales y salen buenos es el ay cómo se llama el mío no me acuerdo cuál es es un corsair que viene con paquete creo que es el el arpon o ese es el ese es el el ratón tengo que hacer como el comercial si si no me fallan pues no pienso en ellos vamos vamos échale conste conste pues no sé no lo he visto todo poderoso todo guapo todo para jugar competitivo no sé nunca he jugado competitivo no soy de jugar competitivo ya saben ya saben o sea lo mío es la la simulación estrategia terror uno que otro de acción así pero tanto así juegos así que son muy de esos de competitivo competitivo no he jugado yo entonces no sé no sé mi cuñado si tiene mecánico y dice que o sea también pero no así que haya una gran diferencia eso sí no eres malo pues eres malo condenadas piedras en serio en serio ya 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 dije no hombre se va a quedar igual que el otro ok aquí está el primero excelente excelente detenemos es que juego mucho el al battle royale es que no sé la verdad o sea si me dijeras que si funcionan pues no sé hasta ahí hasta ahí llegó la poderosa lavadora no 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 a ver entonces ya de aquí hay que bajarlo y lo voy a bajar al modo raccoon para acá no mejor para acá pues yo creo que lo puedo bajar por aquí no así llegamos al taller y luego todo seguido y este de acá por donde llego igual otro modo raccoon híjole nomás que aquí no si aquí aquí este es hielo no sube entonces lo voy a llevar por acá si lo subo por acá ya lo bajo aquí así listo directo hasta las 12 no de hecho ya ahorita ya voy a estar terminando porque les digo quiero hacer eso y es que no es porque es que hoy empecé bien tarde ya les dije fue horrible a ver me voy a aventar en modo raccoon sí hasta las 11 no 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 cuando cuando esto llegue a ser así exorbitantemente grande el canal que ya no necesite trabajar para eso les digo me aventó los directos de 8 horas que sea mi trabajo ahorita lo hago por hobby porque me gusta carlos me despido que tenga buenas noches si bien buen inicio buen inicio de semana salud salen pues carlos cuídate nos vemos hasta la que sigue y gracias por acompañarnos un ratillo ay 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 si cabe si cabe bye bye ya mismo son las 11 ah pues ya listo no se diga más bien hoy ha funcionado bastante bien el modo raccoon ha salido bien agarramos un poquito de combustible aquí vas necesito combustible repostar del remolque ajá llénalo excelente se va lleno se fueron los bots ahora no debe haber más por aquí bueno pues activos en el chat pues si sabe ni se despiden ahorita llegamos a ese otro para que queden nada más dos eso en el chat ahora sí ya es que si ya es tardecilla para gente ya es bastante tardecilla para mí no tanto bueno para lo que tengo que hacer sí pero para de noche pues aquí también son las 9.51 pero si ya llego allá y listo ahí está ahí está y aquí está esto de aquí excelente nos pasamos por acá ah caray mira tú es remilgoso el camino alessandro siempre queda al final solita era un bot fiel y que va a comer en navidad no pues no sé tamales o bosolio no creo no sé sabe no sé no tengo planes ya si si mi sacrosanta madre quiere hacer algo pues probable pero no sé que sea a ver aquí si pasamos bien este muchacho no le batalla listo listo dale dale ya no es como antes supongo que cambia para todo mundo la navidad dependiendo dependiendo porque si para a mí en lo personal son menos salidas y luego y luego desde mi separación pues también son menos salidas de ir aquí y allá o sea ya hago lo que lo que pues no sé si me invitan a algún lado si esto o aquello pues voy pero ya no son salidas así obligatorias se siente muy triste de ahí a la ley ok a ver de aquí jálale jálale estírale y salimos listo bien aquí está este hielo que no sube pero lo vamos a pasar por acá se ve diferente cuando ya uno ya no es niño esa yo creo que es la ilusión más por el por el esperar mi morrío sí se nota muy ilusionado entonces mientras más le dure la ilusión pues no sé se ha estado conflictuado en decirle o no decirle pero igual disfruta mucho navidad yo la disfruto en el sentido de que son vacaciones descanso hay ofertas en juegos este hay cenas diferentes hay por ejemplo ensalada de manzana no hombre ensalada de manzana ay dios mío hay muchas cosillas así entonces esa esa es mi alegría de que un extraño se meta a tocar alessandro buenas ya bajó la no todavía no ay 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 dios no si es lo que me queda de suspensión ya me la voy a acabar tranquilo 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 ay dios ay dios vamos 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 ahí está ahí está ahí está 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 más complicado hay condenado mi mandra listo listo detener a ver entonces falta este ya está falta en el que está atorado la la F ya iríamos para acá y luego para acá serían esos dos que nada más faltarían esos para lo que es pura exploración yo creo que a ver si no se desbloquea ningún otro o que salga otro extra pero ya ahí estaría pagamos esto se ve más manillos ahí navidad igual las rebajas 21 días para navidad no más faltan ahí dale con el forza 5 no hombre si apenas tengo para mí o sea hay cosas que se van a venir así medio pesaditas para gastar no para o sea cosas de mi morrillo entonces pues ahorita no estoy planeando una de esas cosas y si no hay para mí por menos para ustedes para algún día algún día ya tiene muchos planes acerca de eso pero ya se lo veremos después pero le vamos a dejar por hoy en las actividades espero que tengan un buen inicio de semana espero que trabajen bueno ya saben trabajen duro diviértanse más ya casi se termina esto y pues bueno espero que les haya gustado el directivo ya saben denle like compartanlo comenten los escriben si les gusta si saben por dónde que pasen buenas noches pero si decir pues así es la vida así es la vida ni modo bueno bueno nos veo mañana a ver si viene esta ania para que nos dé bueno para que nos dé la chance de transmitir y a ver a ver si ya ya mañana ya tengo configurado todo gracias bonita se descansen que pasen buenas noches y sin más por el momento no me queda más que darle gracias por m decir que estén bien y hasta la próxima nos vemos gracias por el apoyo gracias gracias por esos subs gracias por esos follows de hoy gracias por esos regalos gracias a todos y un recordatorio para el chapo el chapo perdón ay perdón no me van bien nos vemos pues ya antes de decir tanta tanta tarugada nos vemos bye bye adiós